Recibió un nuevo corazón, en este caso dejó de depender de este corazón artificial al que estaba sujeta y peleando día tras día por más de, o por exactamente 80 días para dar un número preciso de lo que fue su condición. Es una de las pacientes pequeñitas de apenas 6 años que aguantó, resistió, peleó con este corazón artificial y ella se sometió a una cirugía bastante compleja de trasplante de corazón y hoy podemos decir que tras pasar estas horas críticas, ella se está recuperando favorablemente durante el fin de semana, pudo abrir los ojos, deja de depender de un respirador artificial, ya tiene contacto con los familiares, ella habla sin inconvenientes y contaban también los profesionales médicos que sin duda alguna ella se mostraba un tanto sorprendida al despertar tras la anestesia y tras la cirugía de notar que ya no depende de ese aparato gigante que ella tenía encima de su pecho que le permitía prolongar su vida en un estado prácticamente ya muy muy delicado y desgastante. Así es que eso era lo que preocupaba a los profesionales de la salud del hospital pediátrico Acosta Ñu, saber si ella resistiría su post-operación, cómo iba a ser, cómo iba a evolucionar. Sin embargo, nuevamente Anita sorprendió absolutamente todos y ella hoy se está reponiendo favorablemente y va camino a su alta que va a ser no muy lejano, decían ya los profesionales médicos, quienes también se encuentran muy entusiasmados, confiados por este resultado de la pequeña Anita Blayres, Cap de Vila. Anita está en el tercer día post-operatorio, post-transplante cardíaco, post-retirada de Berlin Heart, y ella está evolucionando sorprendentemente más rápido de lo esperado, porque nosotros esperábamos un post-operatorio muy tormentoso, muy difícil debido a la extrema gravedad de esta niña. Y tal es así que todas las funciones del organismo, el riñón, el hígado, el pulmón están funcionando correctamente, el corazón trasplantado está funcionando correctamente, tal es así que ayer a la tarde le hemos retirado el respirador y esa es una etapa muy importante, significa que ahora Anita está respirando por sus propios medios, ella está despertada, se conecta con las personas, está despierta, perdón, se conecta con las personas, con su papá, con su mamá, con su papá, y eso realmente es un paso muy importante en el post-operatorio. Anita puede hablar ya, sí, categóricamente, ella está despierta, ella todavía muestra si no está un poco así sorprendida, asustada, ¿verdad? Y comparte más con su, nosotros tratamos como está en un ambiente aislado, un cubículo aislado para el trasplante, tratamos de entrar lo menos posible, necesitamos entrar la madre, sí, al padre algunas horas, y bueno, dentro de poco van a tener imágenes ella mucho más recuperada, sin estar conectada a un aparato como estuvo por 80 días, y bueno, vamos a esperar que sigamos así.